¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Rubio Vega! ¡MIGUEL! ¡Luke! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros, antes de nada deciros que hoy Amigos, hoy es la gala de Mundo Pixelmon Hoy la verdad que la probabilidad de salir nominado es bastante alta Fora siempre dicen lo mismo No, pero esta vez, esta vez, es que esta vez Es que esta vez, no, no es que esté ahí en el limbo Es que creo que estoy muy abajo O hago una muy buena, un buen reto global O me voy lo que viene siendo al suelo Así que os espero a todos, absolutamente todos A las 8 de la tarde Porque se viene literalmente una gala espectacular Maboys, espectacular Donde, bueno, pues me voy a rayar bastante No te voy a negar, voy a estar muy rayado Pero muy, muy rayado Y espero que salga bien todo, la verdad Espero que salga bien todo Y no sé cómo voy a reaccionar a estar nominado Si voy a estar mejor, si voy a estar peor de bajona, etcétera, etcétera La verdad que no lo sé Pero va a ser un golpe bastante duro Si salgo finalmente nominado Que evidentemente aún puedo salvarme Si hago un muy buen reto global Dicho esto, ayer también, compañeros Subí un vídeo de noticias De los remakes de Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reluciente Aparte también un poquito de noticias De Pokémon Legends Pokémon Legends Arceus, ¿vale? Que son los juegos que van a salir próximamente de Pokémon Si no lo habéis visto, hice a verlo Porque la verdad que es bastante interesante Y es posible que esta tarde también haya Un vídeo de Pokémon Snap Porque ha salido un tráiler de esos epicardos Y que reaccionaré lo que viene siendo en breve Así que atentos Porque se viene, amigos, ¿vale? Atentos Porque se viene Dicho esto Ahora sí que sí que Vamos a darle a si tengo los Pokémon Tengo montante Timba, Solís Morsagamer, Uliver y Espadero Tenemos que ir a tope Evidentemente Vamos a atrapar al Pokémon Que prometí ayer Pero primero tenemos que hablar con Peco ¿Verdad? ¿Qué pasa? Oh, ¿y ahora qué hago? Estaba paseando con mi Peco Cuando... Bueno, este no es Peco Este es el señor Arenque Pero bueno Cuando un Gamberro Que muy mala pinta Ese balanzoso de nosotros Ese desgraciado se le ha dado Con mi Peco precioso ¡Buah! Peco vuelve Vale, entramos para adentro Y túnel Ferbegal Aquí podemos atrapar Un maldito Pokémon de ruta Y lo vamos a hacer Así que chicos, chicas Amigos, amigas Se viene Pokémon de ruta Voy a jugar con los no... Vamos con Morsagamer No voy a jugar con los starters aquí Porque los starters Los voy a preparar para el combate Contra el pibe del Team Magma Así que vamos con Morsagamer Solís, Uliver y Espadero Y que sea lo que a los que quieran Y a ver cuál es el Pokémon de ruta Que me sale aquí Así que venga Vamos para allá ¿Cuál es el Pokémon de ruta Que me sale? ¿Qué es? ¡Wow! ¡Mandibus! ¡Mandibus! ¡Hostia! ¡Cuidado! Cuidado que Mandibus Sí que me mola, eh Mandibus Sí que me mola, eh Mandibus Mola bastante A ver, a ver, a ver Tengo 7 Pokémon Voy a tirar una Pokémon De jajas A ver si se atrapa Si no tendré que quitarle Algo de vida Pero ya sabéis que Mandibus Puede ser un Pokémon Lamar de interesante Sí, por supuesto Eh, lo leveleo Y si tiene buenos Gas venenoso Tiene gas venenoso Chachar le he matado un golpe Yo creo que Asquaz no le he matado un golpe Fíjate Cortina Plasma ¿Qué es eso? ¿Qué es Cortina Plasma, amigo? Una lluvia de electrones Se queda sobre el terreno de juego No sé qué es Cortina Plasma La verdad Bueno, yo tiro el Asquaz Le quita poco Lo cual me gusta Venga, otro Asquaz Poquito a poco Poquito a poco Que se vaya quedando Con poco Peste Le tiro la Pokéball Y luego ya nos vemos Vale, el siguiente le mata A luz Tiene a luz, eh Buf Le quita muy poco, evidentemente Porque Wisin tiene mucha defensa Pero cuidado Le mata Buf, yo creo que sí, eh Si no le mata Se queda un puto PS A ver, vamos a tener una Pokéball A lo mejor se mueve Y se va atrapando en amarillo Yo que sé Puede que sí No lo sé, la verdad, eh No lo sé Venga, Mandibus, amigo Va, uno Dos Tres Vamos Ahí está Mandibus ha atrapado Sí, señor Mamboa Sí, señor 170 Puto de experiencia Sua nivel 15 Ese Morsagamer Míralo, míralo, míralo Perfecto Quiere aprender tóxico Muuu Morsagamer Quiere aprender tóxico Quítame alivio Tóxico escudo real Morsagamer empieza Empiezo a parecerse un dios Y eso que tiene el inicio lento Estoy flipando con Morsagamer Vale Mandibus atrapado Eh, nombre de Mandibus ¿Qué nombre Se va a llevar En Mandibus, amigo? A ver Folagor Episodio de ayer Pipi, 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 pipi Episodio número 5 Y este se va a llamar Laz Este Mandibus Se va a llamar Laz No, Daz No, Daz no Laz Vale Que no es lo mismo, vale No es lo mismo Ahí está Laz Perfecto Laz se ha transferido a la siguiente caja Número 1 Y con este un bizcocho Hasta mañana a las 8 Vale Timba, Solís Vale, perfecto ¿A quién puedo quitar por Por Mandibus? A ver Uliver no lo voy a quitar Yo creo que no Chicos, somos conscientes Espadero, eh Espadero, madre mía No quiero quitar a Espadero Porque luego sabéis lo que puede llegar a pasar Pero es que Ahí está, eh Vale, vamos a poner a Timba el primero Con Montante Y vamos a pelear Contra el Pivardo este Esto es una poción, ¿no? Algo así ¿O qué cona era esto? Hola, buenas ¿Qué coño es esto? Una Pokeball, tío Madre mía Una Pokeball de verdad Vaya, puede haber sido otra cosa Me cago en la cona Holy shit Vale, aquí está el pibe Hola, buenas ¿Y esto? ¿Vienes a por mí? Pues te voy a dar una buena Vamos, chaval Vaya, un día que llevo Primero robo un Pokémon Que no sirve para nada Y ahora que pensaba Que ya me había escapado Acabo de... En este túnel inmundo Que no va a ningún sitio Y encima vienes a tocar las narices Y retarme un combate ¡Manda Pokeballs! Vale Venga, pelea contra el pibe del Team Agma Cuidado, eh El prende fuego recluta De esa fiesta Saca un Macujita Uh, Macuita Vale, vale, vale A priori Timba debería de poder contra él Incluso Morsagamer podría Pero claro, ahora Ahora no puedo sacar a Morsagamer Porque no está a 5 niveles Por debajo de Timba Y eso es un puto problema ¿Sabes? Así que Terratemblor Vamos con Terratemblor Yo creo que ya estaría Somos más rápidos Efectivamente No sé si le va a matar No, no le mataré Deja ahí casi, casi, casi más Eh, bueno Le baja el bloqueo Cuando está bien Onda mental Vale, onda mental No me quita nada Porque soy tipo acero, chaval Aunque sea súper... Ay, 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 ay Nadie va a bajar a Timba Y lo sabéis Nadie baja a Timba A no ser que venga un Megalucario Y me haga bocajarro O algo así por el estilo O un, yo que sé Un Zapdos y me haga chispazo O algo así por el estilo No creo que Timba muera nunca Y la verdad es que Timba Es muy buen Pokémon El problema es que, claro Tengo que pelear con Timba Perdón, tengo que ir a por el segundo generoso Sin pelear con Timba Porque ya está por encima del nivel Así que eso va a ser un problema El jefe me dijo que esto iba a ser pan comido Solo tenía que robar unas piezas de la empresa Esa de Bond de no sé qué Y listo Va, ¿Quién es esto? Pues dilo, hombre, dilo Me da las piezas de Bond Ahí está Genelítico Y se pira el Pibardo Y aquí está el Peco El Wingull ¡Ay, mi Peco está sano y salvo! ¡Ay, mi Peco te debe la vida! Yo soy el señor Harain ¿Quién eres tú? ¡Soy Folagor! Campeón de canto Bueno, campeón Campeón de canto Y campeón de Yoto Campeón de Yoto Sí que sí, amigo Pues muchísimas gracias Bueno, si te puedo ayudar En lo que sea, nudo es en decírmelo Me puedes encontrar en mi casita de la playa Cerca del bosque Petalia Ven, Peco, que nos vamos a casa ¡Wiggle! Venga, venga, chavales Vale, 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 vale De low cost, de low cost De low cost Ok, pues venga No, vamos para abajo Abre por aquí, compañero Y nos vamos a la ruta 116 Porque tenemos que ir Supongo que tenemos que hablar ahora Con... Bueno, por aquí había algo Por aquí estaba la M corte Pero es que no sé dónde se consigue corte La verdad, en este juego, sinceramente No sé dónde es Lo que se consigue corte Así que va a ser un poquito F en el chat Pero ya llegamos por aquí Lo cual está Genelítico Ciudad Férrica Esto está con una cruz, la verdad Aquí se puede atarbar Pokémon Pero creo que no puedo Porque no hay hierba alta A no ser que pueda pescar Pero aún no tengo la caña De pescar Ni sé dónde se consigue La verdad Seguramente por aquí Por Férrica Mirando en todos los sitios Se pueda llegar a conseguir Pero Primero vamos a curar Y... A ver, la calla tampoco Es algo diferencial Bueno, creo que la calla La calla de pescar Creo que es en la isla, eh Creo que es en la isla Me suena, me suena Que es en la isla La verdad que tampoco Lo sé muy bien, eh Sinceramente No lo sé muy bien Pero bueno, ahí está Nos curamos con el Pedazo de equipo que tengo, eh Cuidado con el Ivi Cuidado con el Ivi Porque el Ivi puede llegar a ser Como se convierta Creo que va a ser Vaporeon, eh A ver, va a ser O Espion, o Umbren, o Silvion Estamos de acuerdo en ello O sea, van a ser uno de esos dos Uno de esos tres, perdón O Si consigo una piedra Puedo plantearme otro Pero claro Conseguir una piedra agua ¿Dónde hay piedras agua? ¿Sabes? ¿Dónde hay piedra agua? Bueno, de hecho Los objetos no están randomizados Así que podría más o menos saber Dónde hay una piedra agua Pero claro Ya ves tú En fin ¿Qué tal te ha ido? Tiene la piedra de monse Y ha logrado recuperar La serie es absolutamente genial Muchísimas gracias Toma una Super Bowl Madre mía De salvar la vida Y me das una Super Bowl Que cuesta 500 PokéDólares Pero esto es una broma Esto es una broma Va Amigos Nada, ¿qué va a ser si no? ¿Qué va a ser si no? Vale, aquí vamos a hablar Con nuestro amigo El padre de Máximo Donde nos va a dar Esa carta, creo, eh Este es el segundo piso De Devona S.A. Donde nuestro presidente Tiene su despacho Quiere decirte que nunca Podremos agradecerte Lo suficiente Toda la ayuda que nos has prestado ¿Puedes esperar un segundo aquí? Sí, tranquilo Tranquilo Espero lo que quieras Al presidente le gustaría Hablar un momento contigo Acompáñame, por favor Yo te acompaño Pero escúchame Una Super Bola, amigo Una Super Bola ¿Te parece bonito? Es aquí, adelante Vale Ahí está Máximo Bueno, Máximo El señor Peñas La verdad que el nombre El señor Peñas es gracioso No te voy a negar, eh Soy el señor Peñas El presidente de Devona S.A. ¿Puedo ver contigo un segundo? Nos has salvado No solo una vez Sino dos veces Eres una persona asombrosa Y quisiera pedirte un favor Quiero que sepas que ocupo Mi cargo de presidente con honor Y soy una persona honrada Por descontado No voy a pedirte un favor Alegremente Sin compensarte por ello Déjame tu equipo Tu Pokémon Multinap Un momento Ahí está, pum Aquí lo tienes, pum El señor Peñas Ha mejorado el Pokémon Multinap De Fola Desde ahora puedo usar La función Videonap Que no sé para qué es La verdad Y ha añadido la función Videonap Para tu Multinap Se trata de una herramienta esencial Para todo entrenador aventurero Con ella podrás recibir noticias De lo que pasa en el mundo Y información actualizada Sobre tus amigos Si estés donde estés Y ahora permíteme que aborde El asunto por el que necesito ayuda Ahí está Me encanta, tío Ese maldito Omanite El dios Elix Del fósil Elix Es la hostia, en verdad, eh Y tengo que le entregar esta carta A un chico llamado Máximo Que se encuentra en Puebla Azuliza Fola ha obtenido una carta a Máximo Ahí está Fola mete el carta El carta, eh Fola mete el carta al Máximo El carta a Máximo, perdón En fin Para llegar a esta Azuliza Tienes que cruzar el mar Le diré al señor Arén Que te ayudes Un marino que vive en la ruta En la casa de la ruta 104 Dile que vas de mi parte Y te será una mano Cuento contigo entrenador Hombre, acabo de salvar la vida Así que, aunque no hables con él Yo creo que el tío Me va a dejar coger su barco Y llevarme a Ciudad Bueno, a Pueblo, a Isla No, no es una isla Es un pueblo, ¿no? A Pueblo Azuliza Mira, aquí está la gente En plan trabajando Me encanta la mesa Con forma de Pokéball No te lo voy a negar Que está bastante kawaii ¡Bastante kawaii! ¡Ay! Me cago en la cona Dios, me encanta el solo también La verdad que el juego Es bonito de cojones, tío O sea Me encanta el estilo gráfico De Pokémon Rubio Mega Posiblemente sea de mis favoritos A ver, mi favorito Es Pokémon Let's Go O sea El diseño de Pokémon Let's Go Es Un puto escándalo Pero este Me parece mejor Que el del remake Diamante y Perla Ahora A lo mejor El día que juegamos El remake de Diamante y Perla A finales de año Lo mismo digo ¡Hostia! Espérate que esto es otra cosa Y esto sí que mola Que flipas Ya lo veremos cuando estemos En su momento Pero evidentemente El juego no lo pasaremos aquí ¡Hola, Fora! ¿Cómo llevas la Pokédes? La mía es más que aceptable Me he dedicado a estar por Pokémon En el Bosque Petalia Hasta quedarme sin Pokéballs Por cierto Me he cruzado con el señor Arenka En el Bosque Petalia Creo que iba a su casita De la costa de la ruta de 104 Bueno, tengo que llegar Y puede que no lo sepas Pero el señor Arenka Era un lobo de mar Muy respetado en sueños mozos Vale, compañera ¡Hasta luego! Vale, nos vamos a la ruta 104 Ya hemos terminado todo esto, chicos No hemos perdido ninguna vida ¿Te imaginas que hago El puto loque perfecto? En plan rollo No pierdo ninguna vida Me viene de puta madre Todo perfecto Espectacular Ojo, eh Ojo, cuidado Que por poder puedes ¡Ay, boa! Pelea No quería pelear, hermana No quería pelear ¡Y menos poner a Timba! Vale, el nivel máximo del líder Está el 16 Kofagrius ¡Uf! ¡Buf! A ver, va a estar a muy bajo nivel Porque he superado ya el nivel Del líder de general Así que tiene que estar al 10 Bueno, tampoco está tan bajo, eh Vale, Terra Temblor Vale, golpea A ver cuánto le quita Vale, más de la mitad de la vida Vale, no problema, amigo No problema Va un gélido, eh Va un gélido Mientras no me congele Vamos bien Me va a quitar muy poco Porque sí, tipo a cero No me he ficado Golpe crítico Y me ha quitado solamente un puto PS ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios, chaval! O sea ¡Alucino, chaval! ¡Alucino! Pero de verdad Terra se sentía un puto de experiencia Timba, suba a nivel 18 ¡Oh! Por cierto Me encantaría que dejarais un like, eh Si estás viendo este vídeo Y estás aquí ahora mismo Mira, te voy a dar 5 segundos Para que bajes y dejes un like Que es gratis Y la verdad que a mí me gusta Ver en el vídeo Que es bien apoyado Que tenga comentarios Que ya sabéis, amigos Ya sabéis Comentaros ahí siempre, la verdad Y lo agradezco muchísimo Porque la comunidad Que es el club de las 4 Etcétera, etcétera El club de las 4 Que últimamente es un poco más tarde Porque No sé qué pasa en mi PC Que últimamente se tarda un huevo en randomizar Y tal Bueno, en exportarlos no Sino en exportarlos En exportarlos, en lo mismo que siempre Evidentemente Pero en exportarlos Que es lo que tarda cuando Cuando edito un vídeo Y todo se une en un archivo ¿Vale? Pues eso tarda bastante últimamente Y no sé por qué Es porque a lo mejor No lo sé, la verdad No sé por qué, chicos El PC me trolea Tengo un PC de la hostia Una... 64 GB de RAM Una 1080 O sea, 3080, perdón Eh... En fin ¿Qué quieres que te diga? ¡Venga, señor! ¡Va! Quiero ver ese puto objeto No sé qué es, la verdad Pero como no está random Tampoco me interesa mucho ¡Venga, vámonos! La verdad es que los objetos Que estén random molaría Pero no sé cómo hacerlo Para que estén random Si alguien sabe Podría hacer un re-randomizado Si alguien lo sabe La verdad es que lo agradecería, ¿eh? Molaría Ah, vamos viéndolo A ver, haré en qué ¡Ahora! ¿Qué pasa, Premo? ¡Un segundo, gromete, Peco! ¡Para de una vez! ¡Eh, que soy yo! ¡Ah, ah! ¡Pero si eres foda! ¡Tú salvaste a mi Peco del alma! ¡Te debo una muy gorda! ¿Qué me dices? ¿Quieres navegar conmigo? ¿Que tienes una carta para llevar a Azuliza? Lo que pide no supone Ningún problema en absoluto Hablas con el hombre adecuado Vamos a poner rumbo a Azuliza ¡Vamos a Azuliza! ¡Rumbo a Azuliza! ¡Le va a Zanclas P! ¡Qué bonito! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Cidad Azuliza! ¿Pueblo? ¿Pueblo o ciudad? Joder, no sé si es pueblo o ciudad ¿Qué coño es? Es una aldea prácticamente Porque son cuatro casas O sea, si esto se llama ciudad Los de Game Freak están troleando O sea, literal Estáis troleando ¿Qué quieres que te diga? Ahí va, qué bonito esto, por cierto Y qué gráficos En 4K, espectacular Con el emulador Es que es increíble, tío El emulador Este es una maravilla Yo recuerdo cuando este emulador Estaba en versión pre-alfa Que era una puta mierda Y que iba a un FPS Y lo que cambió Literalmente un año Fue increíble ¡Ah, del barco! ¡Hemos arribado a Azuliza! Creo que has venido a... Has venido a entregar Esa carta a un fulano ¡A un folano! ¡A un folano! Estás un poco perdido No sabes a dónde tienes que ir A lo mejor será que lo preguntes Al líder de gimnasio Más que nada Porque seguro que lo sabe todo Sobre este pueblo Vale, me está diciendo Que primero tengo que ir al pulo Perdón, que primero tengo que ir Al líder de gimnasio Vale, curar Sí, vamos a ir a curar Vamos a ir a curar Y no sé qué hacer primero Si era por el líder O qué coño hacer La verdad que ir a por el líder Me da un poco de miedo, ¿eh? Repito, los Pokémon están Al nivel 16 Y todos mis Pokémon Que no son starters Están por debajo del 14, creo, ¿eh? Bueno, Wisin está al 15, creo, ¿eh? Pero aún así A ver, Wisin se tiene que hacer El equipo completo, ¿eh? Si Wisin se hace El equipo completo es Dios Literal A ver, es momento de Quizá activar el repartir experiencia Para esta gente, ¿eh? Vamos a activar el repartir Vamos a activar el repartir Encendemos Ahí está, activamos el repartir experiencia Vamos a pelear contra Ya sabes, los súbditos del líder Para ver cómo va el asunto, ¿sabes? Para ver cómo va el asunto De hecho No voy a poner a MorsaGamer el primero Vamos a poner a A Solís El primero Porque Morsa está al 15 Y lo mismo Que suba el 16 tan pronto Es un problema Vale, ruta 106 Esto es pueblo, vale Sí es pueblo Es pueblo azuliza ¿Puedo entrar? Vale, efectivamente Podemos entrar Lo que quiero es atrapar Un puto Pokémon Quiero conseguir la caña Para atrapar un Pokémon En estas rutas, ¿eh? La verdad ¡Venga, va! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal que me encuentras? No me lleves la contraria Vas a perder porque lo digo yo Vale, tranquila Tranquila Relaja la raja Relaja la raja Laura, Laura, Laura Laurita Laurita, compañera Maitiena No tengo nada de tipo lucha, ¿eh? Solís, ¿tienes algo de tipo lucha? Creo que tiene el típico Kogocilla Cuidado con ese Maitiena, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Ecoboz? Día soleado Cuidado, ¿eh? Cuidado que no me está gustando nada esto, ¿eh? Ahora sí que estamos jugando a ser dios un poco, ¿eh? Porque Eevee tiene bastante menos potencia que un Maitiena Me cago en mi putísimo vida Vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a cambiar, chicos A ver, ¿qué coño puedo hacer? Es que a Ogélido le va a quitar menos todavía, ¿eh? Voto fuego con sol, chicos Voto fuego con sol ¡Voto fuego con sol! Menos mal que le ha aguantado Menos mal que le ha aguantado Porque Maitiena es físico no especial Le hago crítico, pero le quito una mierda Vale, cambia, 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 cambia Cambiamos a Morsa Cambiamos a Morsa Cambiamos a Morsa De una De una No quiero saber nada, la verdad No quiero saber nada Cuidado, ¿eh? Inicio lento Me la suda Vale, ahí está Le voto fuego con sol, ¿eh? Voto fuego con sol Dios Hostia, qué buenas defensas especiales tiene el cabrón, ¿eh? Vale, chachara, chicos Más rápido Uf Uf Estoy a tiro de crítico, ¿eh? Estoy a tiro de crítico Cuidado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Critico! ¡Sí! ¡Qué bueno es Morsa, tío! ¡Qué bueno es Morsa! ¡Es espectacular! ¡Es increíble! Montante suba al 16 Me da igual montante Timba suba al 19 Lo cual me da igual también Timba quiere aprender ¡Sombífero! ¡Timba quiere aprender Somnífero! ¡Wow! Impacto no, chicos Es que es una basura Eh, Somnífero Duerme Pero claro Con un 50% de probabilidad No me gusta mucho, la verdad No me convence nada Pero bueno Me da igual, me da igual ¡Y ahí está! ¡Montante evolucionando! ¡Vamos! Pam, 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 pam Ahí está el Con Busquen ¿Te imaginas que no evoluciona a Con Busquen? ¿Es una evolución en random? No, por favor, ¿eh? O sí O no ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está! ¡Con Busquen! En una buena tu montante Ha evolucionado a Con Busquen De puta madre Perfecto Eres un grande Y vamos a ver cuál es la nueva habilidad Quiere aprender patada baja Hostia, tipo lucha, ¿eh? Eh, cuanto más pesa el objetivo Más daño causa Llave giro hace 60-90 Mmm... Diría que... Diría que llave giro Quitamos llave giro Y que aprenda patada baja Porque normalmente los Pokémon que son muy fuertes Pesan mucho, ¿sabes? Entonces creo que patada baja es bueno O los Pokémon tipo roca Suelen pesar un montón, etcétera, etcétera Así que vamos bien Vale, vamos a ver cuál es la habilidad de Con Busquen, ¿eh? ¡Montante! ¿Cuál es la habilidad? Me voy Aura oscura Aumenta la potencia de todos los movimientos de tipo siniestro ¡Ay! No tiene ningún movimiento de tipo siniestro ¡Me cago en la cona! Pero fijaos 34 de ataque 34 de ataque Compara eso con Timba Bueno, a ver A ver, Timba, Timba Timba va volando Nada, Timba Timba es mejor que Con Busquen Pero... Con Busquen Cuando sea un buen Blaziken Todo depende de la habilidad de Blaziken Todo depende, perdón De la habilidad de Blaziken Vale, vamos a curar Y vamos a hacer el último combate Del día Hemos evolucionado Y mañana se viene gimnasio Cuidado con Morsita, ¿eh? Cuidado con Morsita Que está ya a nivel... Nivel 15 A punto del 16 A ver, aún queda Puedo utilizar la parte de la experiencia todavía Evidentemente Pero... Pero cuidado, ¿eh? Es que me da mucho miedo el líder, ¿eh? Es que estoy seguro De que todo está yendo De puta madre En lo que está yendo tan bien Que me da miedo Que vaya tan bien, ¿sabes? Es que me da un montón de miedo, tío ¡Venga, va! ¡Peleamos! ¡Seguimos! ¡Buenas tardes! ¡Quereres poder! ¡Quiero derrotarte! Tranquilo Tranquilo, hombre Tranquilo, tranquilo Tranquilo El base secreta Hideki Te desafía Me saca un Chespin Vale Chespin es relax Chespin es relax Porque me saca la Chespin Pues yo te saco a mi Iri Que está a nivel 14, ¿no? Va a Ogélido Evidentemente Nivel 14 Bloqueo Bueno, bloqueo hace que no Pueda cambiar de Pokémon Cuidado, ¿eh? A ver, el Vaughalido Lo tiene que quitar bastante La mente digo, ¿eh? Pero cuando digo bastante Digo bastante Ahí está Ahí está Vaughalido siempre es crítico Pero siempre golpea el segundo, ¿eh? Mil temblores Ay, 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 ay No, tiene que aguantarlo Solis, tiene que aguantarlo Solis, tiene que aguantarlo Solis Vale, la aguanta de pana De pana Tranquilita Tranquilita Otro golpe crítico A ver, estos críticos no cuentan Evidentemente Porque Vaughalido siempre da crítico Y eso es muy bueno Por si me baja el ataque especial Pues golpe O se sube la defensa especial Pues Vaughalido siempre golpea lo mismo Se vaya Se baje o no se baje O no se suba mejor De hecho La defensa especial Vale, acabamos con la piba esta Y ahora ya sí que sí Que vamos a mirar Porque creo que se vienen Creo que me queda un combate más Antes del líder de gimnasio Que lo haremos mañana Obviamente Pero quiero saber cuál es la naturaleza Y Los ataques Y La habilidad Del Pokémon Que hemos atrapado hoy De nuestro amigo Mandibus Mover Pokémon Aquí está el Mandibus A ver, mover no Tiene cortina plasma Doble golpe Gas venenoso Antídoto Insonorizar Evita ataques de sonido Uff No está mal Pero no es algo increíble Y tiene mejor ataque especial Que ataque físico Aunque es bueno En ataque físico Mejor que en defensa Bueno No está mal este Laz Yo creo que mejor A ver Yo creo que mejor que Jigglypuff Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, coño Es un puto Mandibus Chicos Sí, ¿no? Yo creo que sí Bueno Os leo los comentarios Y mañana vemos Vale, mañana vemos Vale, por lo menos Seguro por aquí, chicos Espero que te haya gustado este vídeo Me encantaría Que dejarais un grandísimo Like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga, chicos Hasta la próxima Adiós